Bueno, hay que hacer un horno para hacer el pan y repartir en los asentamientos. Hay gente, niños, que no tienen para comer pan. Hay mucha pobreza. Entonces yo hago el horno, hay gente que van a hacer el pan, tenemos carros todos para ir a llevar los asentamientos y darle el pan. ¿Por qué esta iniciativa de parte de usted? Bueno, porque lo siento, yo lo hice hace mucho que lo estoy haciendo, también para la escuela, apoyo escolar. A veces me piden por un remedio, voy, lo compro y lo ayudo. O sea que yo en el futuro haré como una asociación, algo así, como para tener más colaboración. Hay mucha gente que viene y me pide por un remedio y como en la página está, yo salgo y le doy. Voy a comprar plata, no le doy. ¿Cómo se llama la asociación que tiene usted? Son Nacintas, yo. Bueno, ¿tiene un Facebook donde la gente puede ingresar? Son Nacintas, se llama. Y entra ahí a la página y ahí pone lo que necesita o si tiene alguna inquietud o quiere colaborar para hacer el pan que vamos a hacer para darle a la gente. Está todo listo para hacer el carro, llevar el pan. Lo hacen también, hay niños que no tienen para comer pan. Lo hacen que es bueno saber que al despertar tengan un pan, un mate cocido. Es muy triste, ¿no? ¿Le duele ver esta situación que están viviendo? Es algo sentirlo, no sé comunicarlo, como se siente, pero yo lo siento muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!